Gracias Gracias Algo habrá sucedido Y yo sin saber nada Y me he atormentado Aquí a meditar Esta vida no es vida Tanto tiempo sufriendo Tanto tiempo deseando Besar tu boca en flor Y a onda más de herida Que dejas con tu ausencia Y acosa la demencia Por culpa de tu amor Y a onda más de herida Que dejas con tu ausencia Y acosa la demencia Por culpa de tu amor La gente que no sabe La tragedia que pico Miran que soy perdido Cuando vean que yo Entre copas amargas Ruedes junto al abismo Reirán de mis penas Sin saber que un dolor Cual puñal traicionero Que hoy me quitas la vida Y ahora está vencida Por culpa de tu amor Cual puñal traicionero Que hoy me quitas la vida Que hoy me quitas la vida Y ahora está vencida Por culpa de tu amor Que hoy me quitas la vida Y ahora está vencida Y ahora está vencida Que hoy me quitas la vida Que hoy me quitas la vida Y ahora está vencida Ya todo ha terminado No hay nada entre nosotros Mi vida con la mía Ya no se quiere más No me has comprendido Que esa es la razón Tal vez no me has querido De corazón No se ama de veras Que importa lo pasado Que importa la pobreza Solo importa el amor Al revivir tu vida Muy lejos de la mía Y has de saber que un día Vivimos tú y yo Claro que siente en el alma Haberme equivocado Había imaginado Ser feliz junto a ti Aunque siento mucha pena Por lo que ha pasado Ya todo ha terminado No hay nada entre los dos Claro que siente en el alma Claro que siente en el alma Haberme equivocado Había imaginado Ser feliz junto a ti Aunque siento mucha pena Por lo que ha pasado Ya todo ha terminado No hay nada entre los dos No hay nada entre los dos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!